El operador de las centrales nucleares de Fukushima 1 y 2 informó que el fuerte sismo de magnitud 7.3 en la zona causó la activación de una alarma de incendios en uno de sus edificios y la interrupción de un sistema de refrigeración de combustible usado, problemas cuyo alcance aún está analizando. La alarma de incendio se activó tras el temblor en el edificio del reactor 5 de la central Fukushima Daiichi 1, que permanece inoperativo desde antes de la crisis nuclear de 2011, mientras que el fallo en el sistema de refrigeración afecta a las piscinas donde se almacena combustible atómico, usado en la planta Daini 2. El regulador nuclear Nippon señaló a la cadena estatal NHK que no se han detectado por el momento aumentos de la radioactividad en las centrales ni en sus proximidades y precisó que la operadora de la planta tiene previsto resolver el problema de la refrigeración del combustible en un breve plazo. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que ya no había una amenaza de tsunami, aunque la Agencia Meteorológica de Japón mantuvo su aviso de bajo riesgo en vigor. La televisora nacional NHK dijo que las olas de tsunami de 20 centímetros ya habían llegado a la costa. La empresa Tokyo Electric Power Company Holdings, que opera la planta nuclear de Fukushima Daiichi, que sufrió múltiples fusiones luego del terremoto y tsunami de 2011, dijo que los trabajadores no detectaron daños en una inspección del sitio, que está en el proceso de ser desmantelado. El secretario del gobierno, Hirokazu Matsuno, les dijo a reporteros que no hubo anomalías en otras dos plantas nucleares en el área. La NHK dijo que había reportes de incendios, daños de edificios y rocas cayendo en el pueblo de Itate, en Fukushima. No hubo reportes de víctimas. Más de dos millones de viviendas están sin electricidad en la región de Tokio, dijo la compañía que opera la planta nuclear de Fukushima Daiichi en su portal. El sismo sacudió grandes secciones del oriente de Japón, incluyendo la capital, donde los edificios se mecieron violentamente.